Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona en este día después del empate ayer contra el Alavés. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que muchos, viendo la sequía goleadora, viendo los pocos goles que marca el FC Barcelona, echa de menos ya al mismísimo Luis Suárez. Y es que tras empatar ante el Alavés, suma dos puntos el Barcelona de los últimos 12 disputados en Liga. Una racha negativa en la que solo ha anotado tres tantos en cuatro partidos y que coincide con la sequía goleadora del argentino Lionel Messi. En el último tropiezo liguero, el equipo azulgrana lo intentó con hasta 25 remates, pero solo entró el disparo de Antoine Griezmann, que puso fin a 13 partidos sin marcar un gol. En partido oficial con su club, en Bendizorroza, el francés fue el único capaz de batir a Pacheco. Y eso que Koeman puso a toda su artillería para culminar sin éxito la remontada. Ni Ansu Fati, ni Dembélé, ni Trincao, ni Bradway, ni Messi consiguieron acabar con la resistencia de un rival que jugó la última media hora con un futbolista menos. Y es que a la sequía de Messi se suma la ausencia de un 9 puro. El pasado verano el Barcelona prescindió de Luis Suárez ahora en el Atlético de Madrid y finalmente no pudo contratar otro delantero centro para suplir al uruguayo, que el curso pasado anotó 16 dianas en la competición doméstica. Sin los goles de Messi y la ausencia de un delantero centro puro, Ansu Fati se ha erigido en el líder ofensivo de los azulgranas. El joven delantero de 18 años ha anotado cuatro de los diez tantos de su equipo en los primeros seis partidos ligueros. Los otros seis se los han repartido Messi, Coutinho, Sergio Roberto y Diezmann, así como otros dos tantos en propia puerta de Pau Torres de Villarreal y Lucas Olaza del Celta. Diez goles en seis partidos, una media de 1.66 por envite, un promedio que baja a 0.75 en los últimos cuatro, en los que el Barça ha encadenado dos empates y dos derrotas. Además, con el 4-2-3-1 que propone Koeman, los delanteros ganan mucho protagonismo alante, pero las llegadas ofensivas de los centrocampistas se reducen. A Koeman le preocupa la falta de puntería. Comentó, no puede ser, fallamos demasiado. Así se lamentaba tras el partido contra el Alavés. También Griezmann, tras poner fin a su racha negativa, hizo autocrítica. Lo comentemos en el video anterior. Mientras el gol no llega al Barça, suma ocho puntos, es duodécimo y queda lejos del líder, que ahora mismo es el Real Madrid que lo dobla en puntos. Tiene 16, si bien el equipo azulgrana tiene un partido menos. Por tanto, chicos, así está la situación en lo que es la faceta goleadora del FC Barcelona. Un Koeman que también está haciendo experimentos, en este caso, con Frenkie de Jong. Y es que el Barça tropezó en victoria después de una primera parte para olvidar que obligó a Koeman a hacer cambios drásticos al descanso. El técnico relevó a tres de sus hombres y, como el resultado era adverso, arriesgó con la salida del englet. Con la marcha del galo, Frenkie de Jong retrasó su posición y jugó 45 minutos como central, algo que ya tuvo que hacer en Turín en aquella ocasión por la lesión de Araujo. El conjunto azulgrana no sufrió en exceso con el ex del Ajax como central en ninguno de los dos choques, aunque en victoria se quedó a un tanto de culminar la remontada. Hay que recordar que de Jong ya jugó alguna vez como central en el Ajax, aunque su rendimiento no había sido demasiado bueno. En Mendizorroza, el neerlandés dio inicio a la jugada que estuvo a punto de darle la remontada al Barça. Encontró a Trincao que le regaló el 1-2 a Griezmann, pero el uso estaba adelantado y el tanto no subió al marcador. Independientemente del mal resultado, Koeman ha sacado en claro, tras estos partidos que de Jong puede ser ese cuarto central soñado que no pudo fichar en el último mercado. Y es que tampoco se resentiría el centro del campo si de Jong pasa a jugar de central, ya que el Barcelona ahí tiene bastantes jugadores. Vamos a analizar ahora, chicos, cómo estuvieron Pedri y Ansu Fati, las dos perlas, las dos promesas principales que tiene el Barcelona en plantilla. Y es que es cierto que el Barça lleva cuatro partidos sin ganar, como decimos, en Liga, sumando solamente dos puntos de los 12 posibles. Pero también es cierto que el equipo de Koeman generó hasta 25 ocasiones de gol contra el Deportivo a la vez y que da la sensación de que si los Leo, Messi o Griezmann se entonan, de cara a puerta la película puede cambiar mucho. Además hay otro motivo para el optimismo, y es el desparpajo de los dos jugadores más jóvenes de la plantilla, Ansu Fati de 18 años y Pedri González de 17 volvieron a dar un recital de juego, cada uno a su estilo. El primer tiempo del Barça no fue especialmente bueno y en el segundo tanto el visaguiniano como el canario tomaron las riendas para liderar el intento de remontada. En primer lugar Ansu Fati fue titular. Muy discreto en el primer tiempo, se esperaba una mejoría tras el descanso y no decepcionó. Varias jugadas de tremendo desborde por la banda izquierda se quedaron muy cerca de terminar en gol. El joven canterano se movió con tremenda inteligencia y pese a que el deportivo a la vez se defendió de manera sólida, fabricó espacios desmarcándose para rematar con peligro. Pero los desmarques para recibir balones de sus compañeros no fueron todo lo que ofreció, también se mostró muy acertado en el desborde. Volvió a demostrar que tiene la mejor virtud que puede tener un regateador, que hace daño tanto si tira la diagonal para golpear como si gana línea de fondo para centrar. El gol se le resistió por poco pero ya lleva 5, es el máximo goleador culé y lo tiene entre ceja y ceja en cada partido. Sobre Pedri no hay lugar a dudas, el Canario es un genio y si sigue progresando puede convertirse en uno de los mejores del mundo. En media punta Canario entró en el descanso para buscar más creatividad y desparpajo y vaya si lo consiguió, tiene el don de ser completamente imprevisible, buscando pases o conducciones que sorprenden constantemente y hacen que sea muy complicado para los defensas defender sus jugadas. Acompañando a su creatividad está una tremenda capacidad técnica para alojar el balón donde quiere, domina los pases cortos, los largos y los balones filtrados entre defensas. Todo este repertorio ya lo mostró frente a la Juventus de Turín y lo repitió contra el Deportivo a la vez con el único pero de no haber buscado el disparo cuando tuvo una clara oportunidad. Por tanto chicos, destacados los dos, tanto Ansu Fati como Pedri ayer en Mendizorroza. Vamos a acabar hablando chicos del dardo de Quique Setién, ex entrenador del Barça, al mismísimo Leo Messi. En una entrevista con Vicente del Bosque en el país, Quique Setién, sin equipo desde que fue destituido por el Barcelona, ha analizado los problemas en su relación profesional con Leo Messi. Comentó al respecto Setién, Leo es difícil de gestionar, ¿quién soy yo para cambiarle? Si lo han aceptado durante años como es y no le han cambiado. Hay otra faceta que no es la de jugador y es más difícil de gestionar, mucho más. Algo inherente a muchos deportistas, ves cosas que no esperas. Messi es muy reservado, pero te hace ver las cosas que quiere. No habla mucho, mirar mira. Después de marcharme, tengo claro que tenía que haber tomado otras decisiones, pero por encima de todos está el club. Y los aficionados, también se ha pronunciado Setién acerca de la debacle en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich en Lisboa. Y comentó, quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del club con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Tras echarme, supe que la decisión ya estaba tomada antes del partido. Por tanto chicos, esto es lo que comentó Quique Setién. Que tiró ese dardo a Lionel Messi comentando que es muy difícil de gestionar el argentino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Quique Setién? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!